La tragedia de EPM y Ecopetrol Columna Luis Guillermo Vélez Álvarez Lo que ha venido haciendo Quintero Calle con EPM y lo que empieza a ser Petro Rego con Ecopetrol, pruebas palmarias son de que la propiedad pública, entendida como propiedad de todos, es una ficción jurídica. El propietario de un activo o del conjunto de activos que conforman una empresa es quien decide lo que puede o no hacerse con ellos. La prueba crucial de que se es propietario de algo es la posibilidad de dejar de serlo, por venta o donación. Este no es el caso de los supuestos propietarios de EPM o de la participación de la nación en Ecopetrol. La propiedad de un activo otorga el derecho al flujo de servicios, monetizados o no, que produce tal activo, según sus propiedades físicas. El propietario de una vivienda o de un automotor tiene derecho a los servicios de habitación o transporte asociados, o al ingreso monetario obtenido por la cesión de estos servicios a otra persona. Además del usufructo de los servicios o del ingreso monetario resultante de su cesión, el propietario tiene la responsabilidad de su mantenimiento y de reposición, so pena de verse en un futuro privado de sus servicios, por deterioro o desaparición del activo. El propietario que no cumpla con esa responsabilidad, tarde o temprano tendrá una pérdida pecuniaria o de bienestar, que es solo suya y de nadie más. En las empresas gubernamentales está siempre presente el riesgo de la resección del flujo de ingresos, se encinda de las consecuencias de cumplir con la responsabilidad del mantenimiento y reposición, es decir, que recaigan sobre diferentes personas. Los dueños reales de las empresas gubernamentales, es decir, los políticos que han ganado la última votación, lo son por un periodo limitado, con frecuencia, solo hasta la próxima, lo cual hace casi irresistible la tentación de maximizar el ingreso actual y minimizar las inversiones en mantenimiento y reposición, cuyos efectos nocivos tardan en manifestarse. Todos los arreglos del gobierno corporativo están destinados a impedir que esa tentación se vuelva realidad. Interopatió sin miramientos todos los códigos y prácticas de buen gobierno, destinadas a impedir que filibusteros sin escrúpulos como él, arrasaran con EPM. Empezó montando una junta y un equipo directivo integrado por personajes sin más merecimiento que su fidelidad absoluta y bien pagada a los dictados del jefe. Luego puso todo su empeño en paralizar Hidroituango, logrando atrasar su terminación, causando enorme perjuicio a las finanzas de EPM y poniendo en riesgo el normal abastecimiento eléctrico del país. Ha sometido a la empresa a la más ingente extracción de transferencias en toda su historia y ha intervenido, con intención aparentemente dolorosa, en la contratación, caso Canacol, y las inversiones, caso Afinio. Si EPM tuviera una acción en el mercado de valores, su precio estaría por el suelo, pero la falta de acciones están los bonos, cuyo precio se ha derrumbado como consecuencia de la injerencia de Quintero Calle en su manejo. En Ecopetrol, Beto Urrego avanza decididamente en la ejecución de ese mismo libreto. Instaló una junta y un gerente de servilismo asegurado y la ha convertido en la principal fuente de financiación del gasto clientelista y burocrático con el que busca perpetuarse en el poder. Que finalmente Ecopetrol, que ha destrozado maltrecha, carece de interés, si ello habrá servido para garantizar su reelección en 2026. En Venezuela, Chávez avanzó en la consolidación de su dictadura, explotando sin miramiento los grandes recursos de PDVSA, dejándola totalmente marchita, remedio patético de la gran empresa que fue. La principal condición para el respeto del gobierno corporativo y, en general, el respeto del Estado de Derecho, es que los elegidos tengan la disposición y la capacidad de hacerlo. Esa disposición y capacidad son como la urbanidad y las buenas maneras, se tienen o no se tienen. Por ello es un error esperar que un simio se comporte adecuadamente en una cena de gala. La situación es mucho más grave si, como es claramente el caso de Quintero y Petro, el saqueo de las empresas o de los recursos fiscales es componente fundamental en la estrategia de perpetuarse en el poder. Probablemente EPM y Medellín soportarán su Quintero 1 y Ecopetrol y Colombia su Petro 1, pero difícilmente aguanten un Quintero 2 y un Petro 2. Una nueva equivocación de la democracia sería devastadora. En las elecciones locales de 2023 y en las nacionales de 2026, Medellín y Colombia se juegan su futuro.